Tengo un dolor a ti ¿Qué te pasa Raúl? ¿Qué te pasa? Un dolor, un dolor Son las reumas mamá Son las reumas mamá Son las reumas mamá Y son las reumas mamá Aunque me sientan mal Voy al compás De este inmenso dolor Que sube y que baja acá Aunque me sientan mal Voy al compás De este inmenso dolor Que sube y que baja acá Otra vez ese dolorcito Otra vez Juan, otra vez ¿Se duele mucho? Mucho, mucho, mucho ¿Se te sube? Se me sube y se me baja y me hace ¡Ay! Son las reumas mamá Son las reumas mamá Son las reumas mamá ¡Hey! ¡Hey! Son las reumas mamá 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 ¡Ay! ¡ quem me ha reumas! ¡Ay! ¡ ay! ¡burace! ¡ Ay! Gracias por ver el video.